Bueno, entonces, vida cotidiana y casamiento crítico. Vida cotidiana, es la vida cotidiana, todos los días. ¿De quién? Debe vamos a pensar de toda la gente. Todos los días toda la gente actúa o considera para su actuar pensar de manera crítica. Y si lo hace, ¿sobre qué lo hace? O ¿sobre qué no lo hace? Será más bien. La ley de ciencia y tecnología vigente establece que cada dos años se debe realizar la encuesta nacional de percepción pública de la ciencia y la tecnología. La encuesta sobre percepción pública sobre ciencia y tecnología. Les comenté en la sesión pasada que este iba a ser tema para trabajar el día de hoy, para discutir el día de hoy. Y les comenté que buscarán la información. Si no lo ha oído, no importa, lo vamos a ver ahorita. A pesar de que es un hábito, y parece que es un vicio. En el sistema de educación mexicano, las escuelas a los estudiantes, sin importar si son de primero, de primaria, o de posgrado, maestría, digo porque el doctorado supone que no hay cursos, se supone, aunque se encuentran en cada cosa, es un hábito de que los profesores y las maestras les llevan carrera. Y la primaria es a los papás. Ya pasé por eso. Y mis apóstoles también lo pasaban, así como que los ellos también. Y yo me pasaba a entrar a mis hijos de la escuela, les digo, bueno, ¿qué nos dejaron tarea para mañana? ¿Qué nos dejaron tarea hoy? ¿Qué tenemos que comprar hoy para mañana? ¿Qué tenemos que comprar hoy para mañana? Para mañana. ¿Por qué no podías conseguir ni nada para otro? Me parece que es nada más por este... Mientras que en otras sociedades, en otros países, dicen hasta precios, en México presumen que en otros países no deja tarea. El mejor sistema educativo del planeta, el finlandés, en el finlandés, las escuelas no les cantarían a los estudiantes, ¿no? O siempre les dejan, dedican desde la tarea a un estudiante universitario, le dedica en la tarde a la tarea 20 minutos. ¿Cuándo hay que dedicarle algo de tiempo? En cambio, ustedes le dedican a su vida personal y de ellos a la semana. En otro lugar, se ha modificado esto si siguen trabajando el concepto de tarea, pero lo han hecho al revés, lateral, la tarea en el aula. Y a eso le llaman los profesores, los profesores, en eso, son un voto, profesores, los ovni, le llaman clase invertida. en la clase normal, en la clase normal, el profesor deja la tarea, cuando da la clase, va y atrena, deja la tarea, los ejercicios, los problemas, los que tienen que hacer, es típico en secundaria para arriba, y cuando está en la casa, ¿cómo se hacía? y surgen todas las dudas del mundo. ¿Y qué creen? El profesor no está ahí grande. No están con ustedes. El maestro no está ahí para resolver las dudas. Hasta la siguiente sesión, que tienen clase de siguiente, o algo, se venía así, llegan, preguntan, y luego lo vemos porque vamos con el primer tema de hoy. Y total no lo viven. no se deben hacer las dudas de la tarea. Suele suceder en algunos casos, no sucede, pues son las dudas. La clase divertida precisamente funciona al revés para resolver ese problema. Los estudiantes en su casa, como tarea, leen los temas que expondría el profesor, o lo que han procurado hacer es que no sueles grabar la clase, la sube a algún lugar en internet. Y los estudiantes en su casa o en el camino a la casa venden el video de 15 minutos, no en una clase de una hora, lo que el profesor les habría explicado en una hora. Entonces, eso es hasta más eficiente para el profesor y para los problemas. Es el sueño ideal del profesor, que esté bla, 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 y nadie le pregunta por qué están haciendo ruido, están platicando, están besando a la novia, no sé. Entonces, algunos profesores han documentado esto, sobre todo en primarias y secundarias, y dicen que de una sesión de clase que se supone que deben ser de 50 minutos, dedican por lo menos 30 minutos a controlar al grupo. Lo que les deja parar en la exposición de clase, ¿cuánto? 15 o 20 minutos. Entonces, lo que han dicho los profesores es que graban sus clases, las suben a internet, los estudiantes las ven en su casa, sin interrupciones, bueno, a lo mejor van con un vaso de leche, una galleta, y llegan al día siguiente de la clase o a la siguiente clase y otros solo les presentan lo que habría sido la tarea en los ejercicios de los problemas y lo resuelven ahí y si surgen las dudas lleguen a este profesor. Pero para eso se requiere que los estudiantes hagan la tarea de informarse sobre los temas que van a desarrollarse en la resolución de la tarea. Hábito que no tenemos en México. A pesar de que hemos pasado por, antes de llegar a la universidad, por 12 años de imaginación en las que buscamos la mejor manera de evitar hacer la tarea. Y a eso nos acostumbramos, a no hacer la tarea. Esta es una visión crítica de lo que sucede todos los días en las escuelas. Vayamos más allá de lo que sucede en las escuelas sino lo que sucede con la gente que es muy importante que no está en la escuela. Que ya salió de la escuela o que tal vez nunca fue o que fue de visita. ¿Fuiste a la universidad? ¿A la universidad? Sí. ¿Días que hoy te es? Ahí entraste y si entré saludé a algunos amigos y escuelas. Así para ofrecer a nuestros alumnos. Y así fue una aplicación. Entonces, pero finalmente esa gente enfrenta la vida y las vivencias. ¿Y qué hace la gente durante su vida? ¿Qué hace todos los días? ¿Qué hace a lo largo de la semana? ¿Qué hace a lo largo de los meses? ¿Qué hace a lo largo de los meses? ¿Haciendo qué? Hay muchas maneras de sobrevivir. ¿Qué hacen para sobrevivir? Droga. Eh, luego, luego, semana. Hoy es día 30. Hoy es día 30. De octubre. ¿Sí? Ayer fue ya 29. ¡Oh! Nos hace queima el coco. Mañana será 31. Ya sabemos contar. 29, 30, 31. Para adelante, para atrás. 31, 30, 29. Antes del 29, ¿qué fue? 28. 28 de octubre. ¿Qué sucede ya en muchos lugares en México? El 28 de octubre. El 28 de cada mes, de hecho. Pululan entes de toga verde. ¿No? A veces caminan, suelen ser pequeños, y los papás no visten así. A lo mejor están pensando en los psicólogos del futuro que tengan trabajo. Todo comienza cuando mi papá me llegó el tiempo y sale bonito. Hay un pequeño y le da chupas y no se dice. Nunca me gustó el bebé. Si te gustan por el bebé, por el mal, nunca por el bebé. Ok. Mañana es 31 y en otras sociedades, aunque ya lo hemos incorporado aquí, venían mexicanos que como son inteligentes. ¿Conocés inteligentes o astutos? Yo recuerdo que son niños. Sí, 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 sí. Porque venía al fin de año, diciembre, íbamos de vacaciones a casa de mis tíos a la ciudad de Agostán y ahí pasábamos el fin de año. ¿Y qué se celebra en México en el fin de año? Primero, el maratón. ¿Cómo se me dijo en el maratón Guadalupe Reyes? No, no. Pasando el... Bueno, desde los 12, después el 24, el 25, el 31, desde... Bueno, Noche Vieja, Noche Vieja, Año Nuevo, y el de Reyes. ¿Y te faltaban las posadas desde el 16, te faltó la broma desde el día 28, el 28 de diciembre, que es el 30 de los 28. ¿Qué crees? No acaba en el Guadalupe Reyes, Guadalupe Reyes Candelaria, los tamales. Eso es lo cotidiano. En México, en otros países. Pero son nuestros, o son nuestros, algunos niños mexicanos, porque llegábamos allá, eran los pequeños, veíamos a los primos, a las primas, y preguntaban ¿Qué le vas a pedir a este Dios? Mis primas de Guadalupe decían ¿Qué le vas a pedir al niño Dios? ¿Qué le vas a pedir a quien es? Así se acostumbran a la gente cuando va a estar un mes. No, yo le pido a Santa Cruz. En otros países, también de pie en la Santa Cruz a todos los niños. Y ya. Pero en México somos muy inteligentes, en la Santa Cruz. Tenemos doble regalo. ¿Por qué? Viene el 6 de enero. Y ahí arrancas. Y más si naces al principio, ¿sabes? Ah, bueno, sí también. Malo cuando naces al interior de febrero. Te toca cumpleaños cada cuatro años. Te mantienes joven. ¡Pum! No somos de placer en que tú eres de febrero. Otros, te van al psicólogo. Siempre me hicieron con mis amigos teniendo más regalos que yo tenía uno cada cuatro años. Bien. Ahora, en estos días, en México, este, yo recuerdo que hace años, cuando era niño, nosotros nos acostumbramos a salir el día primero y el 2 de noviembre, si acaso íbamos a renunciar el condomín y familiares. Sí, en el Panteón, ahí donde estaban todos los tíos y los abuelos, se había el condomín y familiares. así que eran ya varios departamentos para cada cada uno de los niños de la familia. Pero veíamos que muchos niños salían con cajitas de zapatos, cajitas para zapatos, cajitas de cartón para zapatos, agujeradas con un árbol adentro y ¿qué hacían? Además de arriesgar su vida a morir a morir incendiados por la vela. Era muy común encontrar en la calle cajas de cartón y de manos. Se le había caído a los niños. Lo hacían para pedir dinero. ¿Sí han visto eso? ¿Les ha tocado? Tal vez todavía en algunos pueblos recónditos en México sucedan. Sí, se pedían para la calaverita. Todavía de repente no me dan para mi calaverita. Yo también he estado así en alguna ocasión porque iba a preguntar si no me daban para mi calaverita. Me habían golpeado el cabrón por detrás y me había dado contra la del lado derecho. La calaverita era. No es mal, sino la calavera era. Entonces, necesitaba yo para mi calaverita. y actualmente los niños ya no solamente tienen el primero y el dos de noviembre. También, además, se disfrazan y desde el día no lo hacen como en otros lugares que en la noche del 31 de octubre salen a pedir dulces. Estos desde hoy están pidiendo y luego el sábado hubo un desfile y no fue el de los de Toga Verde. Ese fue otro desfile. Un desfile por el día de muertos. Que no fue el día de muertos porque además son dos días, el día primero de noviembre y el 12 de noviembre. Lo hicieron el día 28 el desfile donde iban vestidas muchas personas caracterizadas como la tradicional patrina de Juan José Cosas. ¿Están listos? La patrina clásica fue un diseño que finalmente hizo un grabador del siglo XIX, creo. por cierto de Aguascalientes. Posadas era hidrocálido de siempre ahí. Aguascalientes en un momento. Es lo que hace la gente cuando ya no en el mundo. ¿Por qué lo hacen? ¿Por qué lo hacen? Tradición. Tradición. ¿Por qué lo hacían antes? ¿De dónde viene el país? Tradición. De su percepción del mundo. Hemos hablado de eso desde la primera sesión del curso la percepción. La gente percibe y percibían decíamos en la antigüedad que parecía que el mundo era caótico o los fenómenos que uno observaba no eran explotables y estos eran quizás debido a seres poderosos a los que llamaban pero se tenía una percepción de fuerzas sobrenaturales. Sobrenaturales estaba el poder de esos seres y coincidieron y coincidieron la misión a ambos diferentes entes diferentes entes en diferentes culturas. En las islas del Pacífico en la zona del archipelago hawaiano ¿cómo explicaban la origen del mundo? ¿cómo? ¿cómo surgió el mundo? ¿de dónde surgió el mundo y la vida? ¿cuál es la fuerza más poderosa que puede un experimental viviendo en el archipelago de los hawaianos los porcanes? Entonces en Hawái escriben con doble i concebían entre otros seres sobrenaturales que dominan y pueden generar o acabar con la vida a la diosa Pele creo que es así o Pele Pele a ver busquenlo busquen diosa Pele como leenlo en la antigua Grecia estaba la Teodonía el origen de los dioses y teníamos teníamos a Pajea a Cronos algunos pueden hacer otros con Cá que en realidad antes que ellos estuvo ¿verdad? ¿sí, verdad? Depende de qué parte de la Teodonía leas es un lío los primeros eran los que era un caos o cero y no es todo un caos la descripción del origen de los dioses según en la obra misma en la recopilación quizás en la Teodonía ya he encontrado una ¿cómo es que le? Pele ¿así? con doble O o con una E? ¿así? ¿ese no era Exxon antes o nacimiento? sí nací a Ben ese era el dios del fútbol aunque no le dio origen así le inventaban así que los ingles o los chinos en Egipto en el antiguo Egipto de donde quienes sean quienes dominaban la vida de los hijos hubo incluso Ra Ra es el dios sol que puede dar o quitar la vida pero también depende de qué depende de qué porque hubo un momento en el que hubo algún cambio con aquel Atón que pasó de Ra a Atón que era curiosamente era el mismo ente era el dios sol pero era el único dios mientras que cuando los egipcios se regían por Ra Ra era uno de varias deidades en cambio aquel Atón decidió por por sus pistolas más bien por sus espadas porque no había pistolas espadas de hombres que habría un solo dios el dios sol y se llamaba Atón y él era hijo de Atón y se asumía como aquel Atón finalmente a los sacerdotes de Ra no les pareció un golpe de estado como se dan cuenta no hay nada nuevo bajo el sol o Atón la humanidad siempre ha tenido ese tipo de conducta o ese tipo de percepción sin importar donde iban en el caso de nuestras tierras donde vivimos hay diferentes dependiendo de la región y la cultura que se desarrolló en esa zona no tenemos información de todas porque no tenemos registros escritos de las sociedades de todas las ciudades que están y cuando hubo algunos fueron destruidos por los europeos pero entre esos en América vamos a decir en América prehispánica pues teníamos a este ¿quién era? ¿quién era el equivalente? no creo que es concepto ¿no? el sol y para los incas el sol y para los escandinavos el sol porque es al que ven principalmente a menos que tengas un volcán encima y en algunos casos lo complementaba como en el caso es más patente no en la versión griega de la de la teogonía sino en su versión romana que si bien los romanos conquistan militarmente a los viejos los viejos conquistan culturalmente a los romanos pasamos de cronos a saturno es el mismo pero otra visión diversión y aparece por aquí es más patente en la cultura romana que en la griega el volcán volcán y ares tenían más o menos una importancia para los viejos como para los romanos volcán no es muy patente en la cultura romana ¿por qué? ¿qué hay en la península itálica muy abundantes que no hay en la península de pero con eso volcán el etna y el y el lesubio y el búscale el stromboli y le rascamos más ¿no? ¿de dónde crees que viene el nombre del que se lleva a pinón? stromboli stromboli es un de ahí viene el concepto de erupción de stromboli es una erupción poco destructiva muy impresionante suele ser la lava es muy es poco líquida es muy espesa y las erupciones suelen ser principalmente de ¿cómo le llaman? bombas de lava pero como son muchas se ve como si fueran juegos pirotécnicos son muy espectaculares y son poco poco destructivas las muy diferentes a las erupciones hawaianas que son muy destructivas porque son a la lava es muy muy fluida muy líquida y entonces recorre grandes distancias y pasa por encima de las al último va construyendo las islas por eso la vida la vida mientras que en la península itálica están si bien los volganes son muy estrómbolos muy espectaculares pero poco destructivas también están las erupciones trinianas no hay ningún volcán Plinio Plinio era un filósofo romano que murió en la erupción del Vesuvio a veces la curiosidad mata cuando eres vulcanólogo hay ciencias más tranquilas como la biofísico clínica teórica dudo que la proteína que estudio me mata además como la estudio en forma teórica en el papel la más difícil animal pero en cambio una de las profesiones científicas más con mayor tasa de mortalidad es la organología desde tiempos de Plinio Plinio el viejo sobre el desorario de su hijo Plinio el joven que él cuando empezó la erupción del Vesuvio en el año 79 de nuestra era él vivía los dos vivían en la el Vesuvio está en la península itálica vivían en la hechicinia del país y se vio desde la costa de Hechicinia la erupción del Vesuvio empezó a describirla Plinio y le dijo a su hijo voy a ver de cerca para verla mejor se subió a su barco era un hombre muy rico con su tripulación pero llevaban a a ¿cómo se llama? a a a a Pompeya había dos ciudades muy cerca del Vesuvio Pompeya y el Blanco y las dos fueron destruidas él fue a Pompeya el encargaso dijo que siguiera observando y escribiendo o registrando sus observaciones porque Plinio el viejo ya no lo hizo ¿quién sabe que se va a encontrar? no sabemos que se encontró con una erupción pliniana en la cual la mitad del cono del Vesuvio y como decía Newton todo lo que sube tiene que bajar y en la bajada fue donde quedaron más allá de los habitantes cerca de el el este el el Vesuvio a eso tal vez se llaman estratovolcanes que se carecen por tener erupción de estrosis y es ahí donde es importante la percepción del mundo ¿por qué? estas son percepciones que interpretan a la naturaleza de una manera sobrenatural a incluso tal vez poco predecible no sabemos qué va a pasar los dios son caprichosos no importa si son hawaianos griegos o romanos egipcios prehispánicos o de medio oriente o del oriente completo o un cuarto de oriente no sé por qué es el medio oriente pero la percepción está basada en el pensamiento mágico finalmente lo imaginamos lo interpretamos pero no lo verificamos o quizás sí rezanle a Dios a Pele para que ya no siga echando lava sacrificen a uno y el que sigue y el que sigue y el que sigue es para ver algo que también puede ser una forma de control vibracional inteligente la mano si aún no era la que seleccionaban para ese tipo de percepciones vamos no en contacto con la realidad de la naturaleza todavía las tenemos hace poco pude leer en Facebook que alguien decía ¿cómo es posible que son tan tontos? los geólogos los geólogos que estudian los volcanes negros que no se les ocurrió para resolver el problema de los volcanes negros ¿por qué no le ponen un tapón de cemento y ya? y ya ya no sale la lava es para reírse o es para preocuparse o es para qué hacemos ¿por qué la gente lo ve así? necesitamos una percepción crítica pero hacia la verificación es decir la búsqueda de la verdad más cercana a la realidad más cercana a la naturaleza ¿cómo le hacemos? ¿la gente lo hace? no importa si viven en Hawái en Grecia en Egipto o en América ¿cómo lo hacen? bueno pues la ley de ciencia y tecnología establece que dos organismos el INEGI que la realiza de hecho son siglas no tengo oponentes no tengo oponentes humanísticas el Instituto Nacional de Estadística de Geografía e Informática y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología deben realizar una encuesta entre la población en México para ver cómo perciben la realidad si es con base en esto y además a su vez cómo perciben esto cómo perciben a la ciencia y la tecnología rápidamente googleen la encuesta nacional de percepción pública de la ciencia porque no puse vínculo no puse vínculo la diferencia está en esto en la verificación si verificamos o no más que en cómo percibimos cómo interpretamos lo que percibimos yo creo que más la encuesta debería llamarse encuesta de interpretación pública y no la percepción porque la percepción es la misma la percepción depende de nuestros filtros biológicos a menos que también consideremos los filtros culturales los prejuicios culturales son eso prejuzgamos no juzgamos con base en la verificación de evidencias decidimos con base en evidencias o decidimos con base en creencias cómo actúa la gente todos los días cómo lo hacen ¿cómo lo hace la gente? ¿ya la encontramos? impuesta de percepción médica de la silencia las estoy buscando incluso por las siglas gente ¿quién sabe que me encuentro? hace lo que se le dé la gana eso es magia aquí está aquí está encuesta nacional sobre la percepción pública de la ciencia y la tecnología en México es un sitio que dice beta-inegi-org-mx y me abrió la de 2013 viene microdatos descargar archivos muy bien mejor me regreso a otro ya encontré el cuestionario de la de 2011 bien las preguntas ¿qué hace? ¿ya la he encontrado? el encuestador llega con la gente le pregunta desde cuánto estudió cuál es el estudio bla 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 y el cuestionario y el cuestionario el de el de las preguntas viene después viene después viene después por ejemplo en la página una página no se parece fuentes de información bien pregunta se va a guardar o comprensión y percepción de la ciencia y la tecnología interés y nivel de información y pregunta enseguida le haré una serie de preguntas acerca de su interés y nivel de información de algunos temas por favor dígame si su interés por los temas que le mencionaré es muy grande y grande y moderado o nulo deportes política nuevos inventos y tecnología nuevos descubrimientos científicos contaminación ambiental sociales y espectáculos economía y finanzas luego ¿por qué no está interesado en los temas de sí tecnología? no tengo tiempo no los entiendo no los necesito nunca he pensado acerca de ello no son de mi interés no hay una razón en particular otra específica ¿en cuáles desarrollos científicos y tecnológicos está usted interesado? porque la encuesta sobre ciencia y tecnología no solo ciencia y las opciones son medicina internet medio ambiente astronomía y diarias espaciales genética nanotecnologías mis queridos biólogos experimentales ciencias sociales economía historia humanidades literatura filosofía tecnologías de la información y comunicaciones están muy pochos los delineji gadgets celular ipod etc además parece que nos patrocina Apple celular ipod ¿por qué no pone ahí reproductor mp3? entonces ipod reproductor mp3 otra específica entonces así continúa la encuesta si la encuentran ya me pase de otro lado ah acá está en cuanto la encuentren descarguenla descarguenla y de aquí al próximo viernes aplíquenla a unas 10 personas ¿de qué viernes? de aquí al viernes la encuesta de están los cuestionarios de las encuestas de los años anteriores ustedes escojan cuál prácticamente no ha cambiado la encuesta de percepción pública que se le pregunta a los este bien publicaciones estoy en la de 2011 me parece 2011 sí está la de 2013 ahí donde estaba cuando decía descargar PDFs pero no puede ver en línea y bueno es conectar más completo ah ok sí, sí, sí me encontré aquí en el de 2011 edición 2013 dice encuesta sobre la percepción pública de la ciencia y la tecnología 2011 edición 2013 seamos van a día a día de ayer para ir un poco más rápido les incluí en el grupo de Facebook unas imágenes entonces vamos a ver la primera imagen la primera imagen está tomada precisamente de la de la publicación de la encuesta sobre percepción pública de la ciencia y la tecnología en México 2013 publicada en 2015 le digo van al día de ayer más bien de ayer en años es un diagrama que muestra los porcentajes de los resultados de la encuesta en particular la que leí hace un momento la de donde se pregunta el interés en deportes economía y finanzas sociales y espectáculos contaminación ambiental nuevos descubrimientos científicos nuevos inventos de tecnología y política están ahí los los resultados de interés y de información vamos a verlos aquí ¿cómo están los resultados de interés interés ¿qué dice? dijimos interés e información interés e información voy a cambiar esta de posición para que tengamos más espacio voy a poner aquí interés y acá los temas ¿cuáles son los temas? entonces a ver vamos a poner política deportes ¿cuántos son? 6 son 7 digo para tener espacio aquí deportes economía y finanzas pongamos economía luego sociales y espectacular espectáculos espectáculos o sea cine televisión teatro sociales y entretenimiento entretenimiento luego contaminación entendemos ambiental luego vamos a poner ciencia y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y tecnología vamos a poner en 2013 ¿cómo estaba el interés de la gente en estos temas? política a ver números hay que contar realitas 20 deportes 40 vamos a ponerle 40 economía ¿cuánto? 40 interés 40 de economía 40 interés sociales entretenimiento es que no llega al 30 es que no llega al 30 menos de 30 vamos a ponerle n menor que 30 ¿ok? mejor así ya quedó más entendible ¿contaminación? ah eso es casi 60 vamos a ponerle 60 60 60 60 ciencia 40 40 tecnología 40 información se refiere a ¿qué tanto se informan? ¿cuáles son los números? para la política menor a 30 pero menor que mayor a 30 N menor a 30 vamos a ponerle así deportes menor a 50 N menor a 50 economía 30 sociales y entretenimiento ¿cuánto? menor a 30 ¿cuánto? como 18 ¿sí? vamos a ponerle menor N menor a 20 o 30 30 ¿cuánto? menor a 30 ¿cuánto? menor a 30 contaminación menor a 50 menor a 50 N menor a 50 ¿ciencia? ¿cuánto? menor a 30 N menor a 30 ¿y la tecnología? 30 30 ¿cuáles son los temas de mayor interés? según esos según esa gráfica deportes deportes economía no en mayor es contaminación es contaminación es contaminación en cuanto a información hay dos contaminación y deportes un poco coincide con el hecho de que deportes está junto con economía ciencia y tecnología reconocido como de un gran interés vamos a decir un interés grande mayor que la política mayor que el entretenimiento y aún así uno va a las salas del cine y están hasta de gorro ¿será que los mandan sus papás? yo creo ¡vas al cine! ¡vas al cine! no te interesa pero ¡vas! si no te atienes las consecuencias ¿van a fuerzas? claro hay un problema con las encuestas que pueden estar cerradas pueden estar cerradas sin embargo ocasionalmente sucede y vamos a revisar una 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 infografía que vimos a la clase pasada váyanse a la a la clase pasada ¿cuáles son los datos de esa de esa infografía? me falta un problema ¿qué es? ¿qué es? si lo ven por ahí se los encarga yo quería poner algo en azul ¡ah! lo tengo en la bolsa ¡jajaja! siempre sucede está como el abuelito ¿no han visto mis anteojos? no han visto mis anteojos y las tenía acá arriba ¿no? o peor los tiene en la nariz como son los de leer los tiene así y entonces no los ve ok a ver negro azul ok puedo saber entonces en la marajada ¿cuáles son los resultados de esa infografía? que están de 2009 por cierto estos son de dijimos de 2013 2013 ¿verdad? no 2011 esto es 2011 también pueden conseguir los correspondientes a 2009 2009 se hace cada dos años ¿bien? 2009 es la infografía que tenemos ahí ¿cuáles son los datos que muestran la infografía? vamos de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo ¿cuál es el primero? de arriba a la izquierda ¿qué dicen? 57.5% ¿quién dice que los científicos pueden ser peligrosos? a ver científicos peligrosos ¿lo opina? ¿cuántos? 57.5% 57% de los encuestados la encuesta se hace en todo el país en las 32 entidades encuestando bueno se programan 100 encuestas en cada estado no porque se hace representativo entonces y se hacen todas las pruebas de estadística y de probabilidad y se encuentra que los estados son significativos para hacer un buen muestreo aún en una población muy grande no requiere un porcentaje muy alto de la población observada dicen los estadígrafos que es mejor una buena encuesta que un mal censo el problema de los censos es que requieres entrevistar a toda la población y nunca se logra siempre llegas a un porcentaje lo más alto posible entonces para algunos estudios y además por eso se toma mucho más tiempo en los países donde se realizan los censos se organizan a lo largo de 10 años se hacen cada 10 años porque requieren muchísimo trabajo y mientras más amplio es en territorio un país y más población tiene más complicado resulta por eso es que se usan métodos de muestreo como en biología el detalle está en la selección de la muestra la muestra tiene que ser significativa y hay métodos estadísticos que permiten validar a la muestra verificar si la muestra es significativa o no significativa ¿ya llevamos cursos de estadística? ¿sí? que jueguen van a incrementar bastante galleta no es tan sencillo como salga el promedio y ya salga de la media a la norma no porque me cachetea los científicos son peligrosos en 2009 contestaron los encuestados el 57% confirmaron afirmativamente que sí los científicos son peligrosos hay los mismos las preguntas las encuestas prácticamente se repiten año con año a veces dependiendo del contexto socio-histórico se modifica alguna pregunta o se procura que sean equivalentes para hacer un seguimiento del fenómeno por eso es que prácticamente son igual en las encuestas en los últimos al menos en los últimos 6-7 ejercicios ¿bien? entonces se pueden comparar los resultados pueden ustedes encontrar los resultados de 2011 y no son muy diferentes de estos quiere decir que en dos años entre 2009 y 2011 la percepción pública respecto al papel de los científicos no se modificó grandemente siguiente ¿cuál fue? vamos a ver 6 resultados 38% a ver primero la pregunta piensa que algunos ovnis son médicos en los espaciales que fue por eso que lo vimos la clase pasada los ovnis son extraterrestres ¿cuántos lo piensan? 38% decíamos que casi 4 de cada 10 casi 4 de cada 10 personas encuestadas y si es significativo mexicanos adultos porque no se encuestan niños perciben a los ovnis como extraterrestres es casi la mitad de la población ¿siguiente? debería haber más personas trabajando en áreas de investigación debe haber entiéndase por investigación científica debe haber más científicos ¿cuántos? 77.6 70 redondemos 78% los mexicanos son contradictorios o les gusta el peligro quizás por eso van al cine a ver películas de suspenso y terror viernes 13 cuarta parte no es cierto entonces ya es viernes 13 14, 15, 16 ese viernes sábado en volumen 16 debería haber más la película siguiente los mexicanos confían demasiado en la fe y empujan en la ciencia confían a ver ya estoy cómodo creen en que la fe es mayor que la ciencia ¿cuántos? 83.6 84% redondeando nos faltan dos porque son seis ¿cuáles que siguen? es el desarrollo tecnológico y tiene una manera de vivir al financiero y deshumanizar la tecnología deshumaniza cerca del 50% vamos a poner 50% y la que sigue la última contra la plonación contra la plonación porcentaje 83.6 84% redondeando fíjense hasta se parecen hay mayor confianza en la fe que en la ciencia y consideran que la plonación no debe entonces esto lo voy a poner así tiene que ver con la percepción sobrenatural de la ciencia la ciencia de la realidad y esto se correlaciona con la interpretación de lo que la gente imagina que se hace en ciencia lo que la gente imagina que se hace en ciencia ¿bien? con base en que está diciendo la gente no importa si es política aunque el interés es poco pero eso creo que debe ser por las experiencias a lo largo de los años o de las décadas que se pierde la confianza y por lo tanto se pierde la confianza y además hay decepción en la población respecto a los políticos pues si no me pela yo tampoco lo pelo no me hace caso que se vaya al acuerdo no me importa la política cuando son los políticos los que están decidiendo por tu vida por si si puedes ir al cine o no si te alcanza para ir al cine entonces también la política influye en la economía las decisiones políticas influyen en la economía hay una contradicción en la presegénal en la interpretación no me interesa la política y si me interesa la economía será que te interesa tener dinero pero no estás considerando que las decisiones de estos influyen en si vas a tener una mejor situación económica o no simplemente la semana pasada la cámara de diputados aprobó aumentar el impuesto sobre la red que significa que vas a pagar más impuestos que entonces vas a tener menos dinero para ir al cine o ir al estadio o comprarte tu última tu nueva bicicleta porque si te interesa el deporte bueno aquí habría que preguntar si me va a dejar la encuesta si la pregunta es sobre el interés en la práctica del deporte o en la en la afición a acudir a los deportivos son diferentes diferentes fenómenos por otro lado dentro se muestra un mayor interés en la contaminación esto es correlación de estos dos como me interesa me preocupa la contaminación me interesa porque me preocupa y me informo cómo actúo al respecto con base en qué con base en esto o quizás es por eso que consideran que se requieren más investigadores sobre la contaminación hay un problema con la encuesta ¿cuánto? con la encuesta con la encuesta de expresión pública de la CIS como con todas las encuestas dicen los estadigras también además de que dicen que es mejor una buena encuesta que es un mal censo también afirman que las encuestas son como los bikinis muestran mucho menos lo importante lo importante que es en cuanto a la percepción pública de la CIS de la Tecnología son dos con base en qué información decido para mi vida me interesa la economía a lo mejor no tengo no tengo trabajo o en el trabajo que tengo no me pagan bien no gano lo suficiente ¿qué toca hacer la gente? les preguntaba ¿qué fue hoy en día 30? que fue el día sábado ¿por qué los cúpulos de gente que acude al templo de San Hipólito? él no es San Hipólito además acude a San Hipólito en el caso le hacen ¿a qué van? ¿a qué van? a ver al otro al huésped al que vive ahí aunque no es el dueño del templo el templo es de San Hipólito pero van a ver al otro a San Judas Juan a San Judas a ver es el santo según los católicos mexicanos porque habría que preguntarse si todos los católicos profesan la misma fe a ese personaje o los católicos de dónde al menos los católicos que van a San Hipólito eso sí este ¿por qué van a ir? ¿a qué acuden a a a a a ese templo? los días 28 ¿han ido? yo tampoco más bien me saco una vuelta porque no puedo pasar y te van a empezar para la vuelta porque tengo que pasar por ahí además aunque me hagan un transporte público pero le saco la vuelta porque lo desvían el transporte público para pasar por ahí si van a un auto particular entonces no pueden pasar la cabeza cerrada le dan la vuelta para más amplia ¿a qué acuden? porque tienen problemas de ese tipo la mayoría sí pues con base en qué deciden con base en fe le prenden la veladora le cuelgan los milagritos ¿ok? no buscan trabajo o mejor saltan a la o como dicen ahora este debe ser emprendedor genera tu cuerpo trabajo ponte a hacer muñequitos verdes y véndeselos a los otros eso es basado en evidencias ¿por qué cierran la calle de no Juárez la otra la que se está ¿por qué cierran esa calle? porque está lleno de vendedores no son souvenirs son recuerdos turísticos de ítems de reliquias sobre el personaje igual sucede cuando empieza el maratón Guadalupe Reyes ¿por qué le llaman así los mexicanos? ¿cuál es el maratón Guadalupe Reyes? el que empieza es el maratón de comida no, no es lo opuesto a este al deporte más bien después de eso requieren hacer deporte al menos muestran un interés mayor 40% y yo creo que aumenta después del maratón Guadalupe Reyes tengo que ir al gimnasio yo no yo me desaparezco tengo que ir allí al GYM ¿qué celebran el 12 de diciembre? la fiesta de la Virgen de Guadalupe ¿y qué es lo que hace la gente? va al templo va en la villa a la Operación de México ¿y qué es lo que hacen? refuerzan la economía en los que viven en las hoteles hoteles restaurantes pero quien profesa la fe se beneficia le cuesta le cuesta a quien profesa la fe le representa un gasto a quien vende la fe le representa una ganancia puede estar a su vez quien vende la fe puede estar con profesar la misma fe de quien requiere pero las decisiones las toma porque ponen incluso hasta se dan precios para vender la pública porque la gente va a pedir precios para vender en la área pública los recuerdos que tanto son turísticos del 12 de diciembre es una aunque está operado sobre un contexto de creencia cultural está basado en una evidencia sabes que vamos a la villa de los a vender las bolitas porque tenemos está basado en evidencia pues hay un conflicto en como la gente decide finalmente la pregunta es lo hace para toda su vida cotidiana y no solamente en cuanto a los aspectos que tienen que ver con la fe quiero que no se tomen mis comentarios que he hecho hasta el momento como un ataque a la fe de la gente en creencias religiosas no es eso sino en como veo desde afuera que interpretan la realidad para poder actuar al respecto y muchas veces no depende ni siquiera del nivel educativo de la gente compártenos la experiencia que me he hecho la que me contaste la última vez de tu amigo el ingeniero había una vez y no es cuento hablando de de vida real de terapias alternativas miro es ingeniero eléctrico y el diseña equipos eléctricos para solucionar muchos problemas en la industria tiene ya una trayectoria de más o menos 20 años diseñando equipos nuevos tecnología mexicana desde el Politécnico su mamá tenía un problema de una enfermedad autoinmune se estaba muriendo y estaba siendo tratada en el seguro y este amigo coincidió que le llamó un 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 fulano para decirle oye tú me puedes diseñar un equipo de magnetoterapia y dice pues bueno yo puedo hacer algo en un equipo electromagnético si a eso te refieres si, si, si pues nada más dime qué requerimientos técnicos necesita para para funcionar tu equipo y yo te lo hago total que se lo hizo sale el equipo magnetoterapia y en el camino el fulano le empezó a lavar el coco de que su mamá se podía curar con ese equipo ese mismo equipo y él se apuró le dejó un equipo super padre funciona perfectamente todas las todas las señales son perfectas y para no ser el cuento largo llegó al extremo de sacar a su mamá de seguro de su tratamiento para tratarla solamente con su equipo de magnetoterapia los tratamientos de seguro son muy muy agresivos entonces en cuanto se los quitaron la mamá se sintió mejor es como como en un cáncer no sé dejas de tomar la quimioterapia se siente bien porque la terapia es muy agresiva entonces la mamá se sintió mejor dijeron oh está funcionando perfectamente y los imanes y los chakras y se animó todo y la mamá se le murió a los dos meses y este cuate vive con pues sí con una una culpa muy fuerte de que él siente que él mató a su madre y bueno ahora se ha convertido al cientificismo total y es una de las cosas que le cambió la vida pero pero bueno esa es una experiencia muy muy fea de la que podemos tomar dos cosas una persona que está formada en un campo profesional basado en la ciencia que es la 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 electromagnética como puede caer por una falla en el en el en el en el en el de 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 pensar este si lo bueno es que la pseudociencia no las palabras es que el magnetismo existe no y estamos hechos de cosas magnéticas y si tú mueves para acá pues obviamente todo se mueve claro tiene lógica y cae en eso obviamente me resultó en puede haber una lógica conceptual claro pero no hay evidencia que sustente la conclusión eh del sofisma un sofisma es una conclusión basada en el pensamiento lógico el pensamiento puede ser lógico pero la conclusión puede ser completamente absurda voy a poner aquí un ejemplo de sofisma que vi hace mucho tiempo en un libro acudiendo a la más simple lógica socrática Sócrates es bueno era era un ser un ser una persona un ser vivo primero enunciado segundo enunciado los gatos son seres vivos ergo para escribir menos letras Sócrates era un gato completamente pero mi gato se llama Blanca nosotras y ese Sócrates el filósofo no era ningún gato al contrario tenía varios gatos tenía varios esclavos vamos es por eso que lo importante como decía no es tanto la percepción sino la interpretación de lo que se percibe incluso aún teniendo cultura científica que es la que se adquiere cuando se acude a una institución de educación en ciencias como una escuela de ingeniería en un instituto politécnico donde se estudian las teorías electromagnéticas de Maxwell pero es un problema representa un problema la forma en la que se ha ido en la que ha ido evolucionando la sociedad humana en su proceso de conocer a la naturaleza a lo largo de los tiempos en tiempos de Sócrates era fácil que una sola persona dominara todo el conocimiento de la sociedad en su momento los filósofos de aquella época igual eran naturalistas o sea no solamente filósofos que pensaban en la inmortalidad del cangrejo falso falso no han probado sopa de cangrejo el cangrejo no está vivo cuando uno se lo pone es mortal y ahí está basado en evidencia la evidencia es la sopa del cangrejo pero vamos podía filosofar sobre la vida humana el sentido de la vida el origen de la vida o preocuparse o interesarse por la naturaleza la diversidad de seres vivos ya Aristóteles hizo una primera clasificación de tipo taxonómico y también opinó sobre la estructura de la familia sobre la estructura de la sociedad son suyos los algunos de los postulados fundamentales de la democracia del establecimiento de la república como forma de gobierno como forma de la sociedad como forma de la sociedad bajo un gobierno democrático creo que el único campo que no estudió filosóficamente Aristóteles fueron las matemáticas y la astronomía no, astronomía sí el modelo geocéntrico es Aristóteles el modelo del mundo del universo moviendo alrededor de la tierra es Aristóteles más bien no fue matemático quizá por eso cayó en ese modelo falso si hubiera sido matemático como Aristarco quizá filosóficamente podría haber asumido que los cuerpos más pequeños o los objetos más pequeños debían estarse moviendo o dependiendo de cuerpos más grandes que fue el razonamiento filosófico de Aristarco para llegar a la conclusión de que el sol era el centro del mundo y no la tierra de que la tierra tendría que moverse alrededor del sol como la luna se movería alrededor de la tierra al ser más pequeña la luna que la tierra y la tierra más pequeña que el sol su postulado era filosófico que interpretaba las magnitudes de los cuerpos y al asumir que el sol debería estar muy lejos para verse el tamaño que se veía tendría que ser muy grande más grande que la tierra y entonces la tierra tendría que girar alrededor del sol sin embargo si nos vamos a la etimología de la palabra evidencia ¿qué significa evidencia? lo que vemos lo que se ve ¿qué es lo que vemos todos los días? cuando amanece el sol sale más tarde está arriba de nosotros por la tarde se mete y al día siguiente hace lo mismo la conclusión de Aristóteles estaba basada en evidencia no así la conclusión de Aristarco la de Aristarco estaba basada en otro marco de concepción filosófica por eso lo importante no es tanto cómo percibo sino cómo interpreto lo que percibo y para tener una construcción más cercana a la naturaleza a la realidad de la naturaleza necesito más información por eso quizás más que el interés que la gente pueda tener en diversos temas es cómo se informan a partir de que se informan los números más importantes desde este punto de vista no son estos los de interés sino la información para llegar a estas conclusiones ¿dónde se informa la gente sobre política? ¿leyendo por ejemplo la república de Aristóteles? ¿o leyendo los diarios o viendo el noticiero de la noche? o peor en Facebook deportes ¿dónde se informan los deportes? ¿en otro? ¿en la candina? ¿también? yo creo que en esta encuesta como todas las encuestas sociales el problema es epistemológico respecto a los conceptos por ejemplo el asunto aquí es tenemos la gente y tenemos estos temas decimos interés información y faltaría una columna más que es fuente de información primero ¿qué entiende la gente por política por deporte por cada uno de estos qué entiendo a qué le llamo interés ¿a qué le estoy llamando? ¿qué le voy a llamar interés como decía Cerrado? una cosa es bueno ¿qué es interés de política? ver los chismes de la grilla ver el programa de televisión de política salir a la calle a protestar salir a votar ¿qué es para mí la política? ¿qué le estoy definiendo como interés en la política? luego ¿qué es para mí la información respecto a cualquiera de estas cosas? la información puede ser de radio de eso de la lectura de la televisión de internet pero aquí considero yo que es información y sobre todo válida y la otra la fuente de información para estos temas sociales hay una disciplina de la historia que se llama historiografía que estudia este fenómeno porque tú no lo puedes si tú le preguntas a la gente primero sobre un punto un item un tema que ni siquiera está bien definido en su cabeza te va a mentir o te va a dar una respuesta sesgada entonces luego que tampoco tiene no tiene definido qué es el interés y mucho menos qué es una fuente de información la historiografía ¿qué es lo que hace? viene al revés viene de la fuente hacia el fenómeno ¿cuál sería la fuente? ¿cómo lo podríamos analizar rapidamente para no tomarte el mismo tiempo? ¿qué leen los mexicanos que informan sobre esto? nos vamos a un muestreo sería ir al puesto de periódicos ¿qué ves en los diarios? primero ¿qué diarios vemos? el basta el gráfico la prensa y demás periódicos el universal el financiero el la jornada etcétera 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 ¿cuál es la vastedad por ejemplo de un periódico de espectáculos? los TV notas etcétera ¿cuántos hay? ¿cuántos hay de deportes? ¿cuántos hay de economía? el puesto de periódicos es un reflejo o es un muestreo de lo que la gente no solamente compra sino de lo que considera que es información de lo que considera que es el interés o sea interesante de un tema entonces para ellos espectáculos o cultura o información es la telenovela del dos o lo que le pasó a no sé cómo se llaman los actores ahora pero no sé a Marimar o a Talía y para ellos eso sea información cultural o de espectáculos nos está diciendo mucho más que si tú le preguntas al revés de aquí hacia allá ¿te interesan los espectáculos y el cine? pero por supuesto yo muchos cines ¿no? pero no es lo mismo el cine de Inger Beckman o de no sé ¿alguien más nuevo? no es lo mismo el cine de Hollywood que el cine de... ajá un cine de culto que el cine de esas de las películas que están saliendo de Inger Verbez pero para la gente si tú le preguntas ¿te gusta el cine? ah, claro que me gusta el cine pero ¿cómo obtenemos el muestreo? al revés pasaremos con los deportes ¿qué consideran que son deportes? si tú vas al puesto de periódicos todo es un porco entonces por lo tanto ergo los deportes son el fútbol o el fútbol son los deportes y la educación no es lo mismo tampoco la educación física o el entrenamiento deportivo la nutrición etcétera etcétera ¿qué es lo que la gente piensa que es la información válida para reflexionar sobre política? eso sí hay una reflexión política entonces es también otra manera de llegar al fenómeno de adentro hacia afuera y de afuera hacia adentro como les digo la historiografía nos muestra a través de la realidad en un puesto de periódicos de qué se está informando la gente y además si ponemos un número o empezamos con números no estadística formal sino descriptiva totalmente como lo que es esto ¿qué porcentajes o cuánta venta tiene determinado de todo ese puesto de periódicos qué se vende más? aseguro la prensa el gráfico el basta etcétera etcétera y si eso lo ponemos en la población y hacia México hacia todo México te vas a dar cuenta realmente de que estos números tampoco dicen nada pero te está diciendo mucho más qué le interesa a la gente entonces en cuanto a la encuesta en cuanto a la encuesta que apliquen escojan cualquiera de los cuestionarios ¿qué pregunta? en cada una de estas agreguen una pregunta ¿cuál harían? por ejemplo en política ¿le interesa la política? sí ¿ha participado dentro de ella? ¿o solamente se informa? mucha gente cree que mucha gente de hecho se describe como apolítica no no me interesa la política yo soy apolítico y sin embargo van y votan porque es una obligación ciudadana entonces es como la contradicción de que los científicos son peligrosos pero debe haber más científicos no me interesa la política pero voy y voto si no me interesa la política de hecho ni siquiera bueno tengo que sacar la pinche pensión de elector porque si no no puedo cobrar un cheque en el banco ¿sí? porque es el documento oficial pero no la uso para votar la uso solamente con una identificación ¿sí? no me interesa ejercer la vida política que a mí como simple ciudadano me toca deportes ah sí la chela y las papas y la telecontrol remoto todavía antes se tenía que parar del asiento para cambiar el canal pero ya vi eso economía no ni salario pero la economía no es eso de hecho la economía es el estudio de los fenómenos monetarios y de intercambio comercial sociales y entretenimiento como mencionabas no es lo mismo que yo vaya al cine a ver en mis tiempos cine de ¿qué es? de ficheras o cine de arte por ejemplo no es lo mismo contaminación me interesa la contaminación ¿sí? ¿viera cómo contaminó? soy buenísimo contaminador o me interesa porque porque me daña la salud daña a mi comunidad etcétera o sea ¿cuál es el tipo de interés real? ciencia ¿me interesa la ciencia? sí y por eso compro el último iPhone no es una ciencia es tecnología ¿quién tiene la gente por ciencia? ah no sí me interesa la ciencia soy astrónomo aficionado y le puedo identificar todas las constelaciones y los cúrmulos galácticos o le puedo mencionar las tres leyes de Newton ¿es eso estar interesado en ciencia? ¿o me interesa saber cómo cuál de las dos latas de atún que voy a comprar me conviene más? no por el precio sino por cómo está procesado qué condimentos tiene si entiendo a la ciencia no como los resultados de la actividad científica en los descubrimientos las astronómicos biológicos en salud o entiendo a la ciencia como esa definición que hizo Carlsen de una forma de pensar ¿saben en ciencia way of thinking? si es esa entonces yo puedo tomar dos etiquetas de un producto y hacer un contraste y tomar la decisión de manera crítica científica son dos concepciones distintas de lo que es ciencia ese es como mencionaste uno de los puntos más criticables de la encuesta ni lo mismo que la actividad ni con la tecnología me interesa la tecnología uy si no si vea compro lo último que sale en electrónica este y discute ¿ha usado algún martillo en su vida? no no me interesan los martillos es tecnología o uso la misma navaja de afeitar de mi abuelo no sabe que hay otras tecnologías para quitarse los pelos de la cara entonces esto también ¿qué concepto tengo yo de esto? ¿qué me está preguntando el encuestador que viene del IMEGI por encargo de CONACYT? yo respondo pero las respuestas pueden no tener ningún sentido y parece que los resultados lo sugieren hay contradicción en los resultados hay contradicción de este con este y hay ciertas correlaciones con otros entonces más bien respecto a los trabajos que hacen IMEGI por ley por ley están obligados a hacer la encuesta sería un motivo de estudio porque finalmente y lo que vamos a ver en sesiones en una sesión posterior esto ya dije se hace por ley ¿por qué? ¿cuál es el papel de la ciencia en las sociedades haya o no prácticas basadas en creencias? en los últimos 200 años tres cuatro naciones cuatro naciones han sido las que han revolucionado toda la humanidad en cuanto al bienestar o sea la gente vive más se muere menos vive en mejores condiciones que a principios del siglo XIX y ha sido producto del trabajo que se ha hecho básicamente cuatro digamos cuatro países cuatro grandes comunidades la comunidad germánica germánica los alemanes la comunidad francesa la comunidad británica y sus descendientes sobre todo los americanos donde se un caso aparte quizá por lo mismo que pasó con los romanos es Italia podemos decir que la ciencia moderna nació en Italia con los trabajos de Galileo cierto el telescopio era idea holandesa entre Francia y Alemania pero que pasa Alemania por eso Alemania no existía como nació en ese momento Francia sí pero por eso no hay esas comunidades Italia es un caso raro si bien la ciencia en el renacimiento surge la ciencia moderna en el renacimiento surge en la península itálica florecen más ampliamente en Gran Bretaña es ahí donde se da el segundo capítulo de la física la dinámica quienes la construyen entre Huck Newton Edmund Halley etcétera algunos alemanes sobre la zona de Alemania el centro de Europa como Kepler a Kepler se lo pelean los checos los alemanes los austriacos cada quien dice que era de ese país igual que a Copérnico también se lo pelean los alemanes los polacos dicen que Kepler era alemán no era prusiano no 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 era polaco no existían como actualmente eran otras la sociedad europea la religión es culturalmente más o menos permanecida de esas culturas surgen la ciencia moderna donde se desarrolla la termodinámica Gran Bretaña porque se han porque medimos la potencia en watts por James Watt porque quienes estudiaron los gases voy yul franceses o sea donde se donde se construye la termodinámica en Europa entre Gran Bretaña y Francia hay aportaciones también del centro de Europa el centro de Europa es donde surge la ciencia moderna y se exporta o viaja con los inmigrantes al continente americano con la norteamérica no américa latina no hispanoamérica no a iberoamérica porque también está Portugal y Brasil el reino de Portugal y luego Colombia Brasil y no son religiosos en los países donde se dio el el sisma más importante de la iglesia cristiana quien lo personificó Martín Lutero alemán bueno del centro de Europa alemán profundamente religioso coexisten ambas formas de pensamiento y contribuyen al progreso de la humanidad por eso insisto no puedo estar en contra de las creencias de la gente como fe si en algunas de las decisiones que toman basadas en su alma en fe pero también se puede tener cierta fe por falta de comprensión de la información científica como en el caso del amigo el ingeniero tiene información en ciencia y una de las ciencias más duras la física en el electromagnetismo uh no si todos los mejores científicos que hay y sin embargo su desconocimiento y su desconocimiento e incomprensión de los fenómenos biológicos le llevó y del papel de la física en los fenómenos biológicos le llevó a poder ser engañado por un charla ya le hice la encuesta 10 personas pero agreguen una pregunta para aclarar un poco esto no hagan toda la encuesta porque es bastante larga y los van a mandar al cuerno seleccionen las preguntas agreguen una para evitar el sesgo personal en el encuestado el prejuicio en el encuestado no es tanto que el encuestado mienta la encuesta miente porque lo que nos está presentando son resultados no cercanos a la realidad son parcialmente falsos entonces por eso es que yo insisto en que son más bien resultados sesgados las respuestas son sesgadas por los filtros culturales principalmente más allá de los filtros biológicos entonces ¿qué les parece el tema de hoy? muy conmovedor nos ha movido todo afortunadamente no es difícil y esto es muy importante porque en las siguientes sesiones vamos a revisar más íntimamente la relación entre la ciencia como nuestra actividad profesional y nuestro papel en la política y cómo la política influye en la ciencia hay aquí una relación muy intensa que un poco la asumimos o más allá vislumbramos cuando hablamos cuando tocamos el tema de las conspiraciones como que parecería que hay una desconfianza por parte de la gente en la política por decisiones que han tomado alrededor o supuestamente basadas en ciencia y tecnología es que los científicos siguen a una bomba atómica son peligrosos y además conspiraron con los políticos para controlarnos y dominar la economía y eso es precisamente lo que permite el uso del lenguaje científico para plantear falacias o pseudociencia una pseudociencia es una un postulado pseudocientífico es aquel postulado que usa el lenguaje de la ciencia y a veces los símbolos y los instrumentos de la ciencia como puede ser una serie de medidores de potenciales electromagnéticos para afirmar falacias y esas están desafortunadamente en la vida cotidiana hubo una actividad previa en una sesión que les dije vayan por la calle cuando tocamos lo de las pseudociencias sobre todo lo de las las medicinas alternativas que fueran que se fijaran si había consultorios por ejemplo de biomagnetismo o de que salían en los chakras van a alineación y balanceo de chakras ¿qué otros conceptos podría ir habiendo donde la gente pueda percibir e interpretar de manera lejana a la realidad a la naturaleza su lo que percibe lo que ve lo que escucha lo que lee por eso es que las fuentes de información son importantes entonces antes de irnos les voy a hacer nada más algunos comentarios y regresarles algunas tareas